La verdad que es un día muy importante para el pueblo, recontra importante. Tenemos que agradecer profundamente al gobierno de la provincia de San Luis, al Ministerio de Salud, al Alberto, a Silvio Sosa Araujo, a todos los que han posibilitado, al Secretario General, a la Jefe de Gabinete, a todos los que han posibilitado tener esta ambulancia de alta complejidad en el pueblo para nosotros, es muy importante, nos da una cierta tranquilidad, porque las políticas públicas importantes están en la agenda del gobierno de la provincia y mira la toma. Cuando hablaba la Ministra recién, ha sido un anuncio de que la semana que viene entrega otra más en la localidad de la toma. Sabemos que los recursos siempre son finitos, no son infinitos, pero usados de la manera como lo usan, dan resultados. Y en un momento de tremenda crisis a nivel nacional, bueno, en San Luis se puede soñar y se puede tener esperanzas. Y esto no es una promesa, esto es una realidad. Está acá, está en la toma, está en el hospital, se queda en el hospital. Solamente palabras de felicidad y de agradecimiento al, primero al gobernador Alberto Rodríguez Sá, a la Ministra, a la Jefe de Gabinete, al Secretario General, por tenernos en cuenta, por pensar en la toma, por planificar para la toma, por apoyar y por invertir en la toma en materia de salud. Estoy contento.